uno de los de las comidas más o sea más viables y que más alimentan en la zanahoria o sea me refiero en el juego si vas en los botines en cualquier área incluso en las áreas verdes te puedes encontrar con estas semillas estas son semillas de zanahoria las semillas de zanahoria procesadas tan lo que es el estofado de zanahoria lo cual alimenta bastante se alimenta más que una carne cruda o que las bayas entonces para cocinar las zanahorias vamos a tener que hacer lo siguiente vamos a ver el nivel de vida bueno me voy a comer un plato de zanahoria miren le doy una y miren con lo que me aumenta le doy otra y miren lo que me aumenta es como un 30% a cada cosa entonces que vamos a necesitar lo primero que vamos a necesitar huertos yo recomiendo dos huertos los huertos como lo conseguimos pues los huertos son nivel o sea es está en la segunda línea se construye con leña y con fibra vegetal o sea muy fácil de hacerlo y nos ponemos cerca le damos aquí y aquí tenemos la receta que con esta semilla conseguimos con una semilla conseguimos dos zanahorias vamos a dividir esto y ponemos seis semillas aquí en una hora vamos a tener dos zanahorias y vamos a poner esta aquí para que se vaya haciendo más fácil mira ya que ya tienen tenemos los los las flores y eso cuando esté cuando sea cuando haya zanahoria se van a ver la zanahoria como saliendo de la tierra y eso entonces cogemos la zanahoria la cogemos y vamos y tenemos que ir aquí a la hoguera entonces aquí tenemos la receta la hoguera sirve para tres cosas para convertir carne cruda en carne jugosa para convertir bayas en té de valle para convertir zanahoria en estofado de zanahoria con una zanahoria obtenemos un estofado de zanahoria entonces simplemente ponemos la zanahoria aquí en colocar material y este sería combustible la ponemos ahí y se va a ir creando y nos va a crear estos cuadros de zanahoria que fue lo que yo me comí entonces así de fácil y sencillo es hacer esto o sea para mí esa es esa es la mejor comida porque es que alimenta mucho y es fácil de crear luego de que tiene todo listo el punto es que no te va a salir siempre o sea te va a salir a veces en los en los botines pero también puedes hacer lo siguiente según la actualización que tengas aquí te aparece un chico a veces de de la milicia y hablas con él y puedes elegir entre tres artículos elige las semillas de zanahoria y aparte de esto van poner una publicidad de vídeo y luego se quita y pues puedes hacer esto si no lo consigues en los botines